Bueno, buenos días. Es un gusto tenerlas otra vez acá, seguir viéndonos todos los miércoles. Hoy vamos a tener el curso, bueno, el taller va sobre redacción de noticias. Para eso tenemos a mi compañero Adrián y a mi compañera Emily por acá, que son las facilitadoras de la clase de hoy. Solo para comentarles que a partir de la próxima semana, o sea, de la próxima sesión, vamos a subir los contenidos de la clase a partir del lunes, digamos. Entonces, de lunes a miércoles van a poder revisarlos antes. Esto porque en la evaluación dijeron que les gustaría como que tener el material un poquito desde antes. Entonces, estamos tomándonos en cuenta. Pero sí, por ahora esperamos que les guste mucho la clase de hoy y les doy la palabra a mis compañeros facilitadores. Hola, buenos días. Bueno, es un gusto conocerlas. Hoy vamos a tener un taller de redacción de noticias con la compañera Emily. Entonces, bueno, mi nombre es Adrián Zúñiga Rivero. Yo estudio comunicación y también escribo en el semanario de la universidad. Le doy el espacio a Emily para que se presente y luego proyectamos, empezamos con la proyección de la presentación. Hola, buenos días. Mi nombre es Emily. Es un gusto estar acompañándoles hoy y esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para ustedes. Perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla. Gracias. Iniciamos. ¿Ahí la ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, este taller de hoy se enmarca en el curso de herramientas básicas de reporteado digital y es el taller de redacción de noticias. Es la tercera sesión. Si ven, ahí está como el plan de sesiones. Entonces, estamos en la tercera, que es la redacción de noticias. Y hay algunas reglas de convivencia que ya han explicado en sesiones anteriores, pero las vamos a repasar un momentito. Alzar la mano para hablar o también pueden escribir en el chat cualquier consulta. El respeto mutuo, que siempre debe esperar, ¿verdad? Y el desarrollo de temáticas ligadas a los derechos humanos de las mujeres, que eso lo me imagino que lo vieron en sesiones anteriores. Esta es la agenda del día. En primer lugar, tenemos, bueno, la bienvenida, que es lo que estamos haciendo en este momento y la explicación de los contenidos. Vamos a, en una segunda instancia, vamos a ver los contenidos del taller. Vamos a aprender varias cosas importantes, conceptos fundamentales en el mundo periodístico. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que va a ser emulando una sala de redacción. Todo lo vamos a ir explicando en su debido momento. Y finalmente, vamos, ese ejercicio de la sala de redacción no es evaluado. Y finalmente, ya para cerrar el taller, vamos a explicarles una asignación que va a quedar el día de hoy. Bien. Entonces, primero tenemos que ver qué es el periodismo, ¿verdad? Entonces, el periodismo lo podemos definir como la recopilación, análisis y publicación de información de interés para la sociedad. De hecho, hay varios tipos de criterios para que una información sea noticia. Pero lo más importante es que sea de interés para la sociedad. Tiene que ser útil para las personas. Entonces, dentro del periodismo, hay varios tipos de periodismo que me imagino que ya todos ustedes lo conocerán. Está el periodismo escrito, que es, por ejemplo, el que tenemos en la imagen, que es un periódico impreso, que es uno de los más tradicionales. Y el primero en aparecer, ¿verdad? En este caso, tenemos una portada del diario El País de España, es un periódico impreso. Tenemos el periodismo televisivo, que entonces es como los noticieros que transmite Canal 7 o RepreTel. Esos noticieros son los que son en periodismo televisivo, los que se filman, los que se hacen a través de cámaras. Perdón, Adrián, disculpa que te interrumpa. Podemos hacer una pequeña pausa de un par de minutos para retomar la sesión. Y en breve empezamos. ¿Para volver a empezar? Sí, retomamos en un par de minutos, nada más vamos a dar un chancelito más. Perdón, aquí te interrumpa, así de repente. Adrián, si te devolves a las reglas de convivencia un momentito. Sí. Sí. No, es que ahí queríamos profundizar un poquitito más, ¿verdad? Es muy importante que esto quede claro, ¿verdad? Y sobre todo el encuadre, compañeras, para que la dinámica sea más fluida. En este curso en particular, bueno, ustedes saben, en todos los cursos que de alguna manera el INAMU coordina desde cualquier lugar, están como cargaditos de temas, ¿verdad? Y en este caso, el curso de herramientas para el reporteo no es la excepción, digamos. Ellos hacen un esfuerzo bastante grande por, digo yo, meter en estas 10 sesiones temas que que supongo que en la universidad se ven en muchísimo más tiempo, pero también requieren para que el curso sea efectivo como queremos que sea, ¿verdad? Tenemos que poner, o sea, hay que hacer dos cositas, ¿verdad? adecuar las metodologías para que sean de fácil acceso para ustedes, ¿verdad? y también ustedes poner muchísima atención, ¿verdad? Yo ya se los he dicho en otros espacios, a veces cuando estamos en la casa me pasa a mí y yo sé que le pasa a todas, ¿verdad? A veces hay interrupciones o hay cositas o de repente una se dispersa o de repente no entendió una firmina y ya se pegó ahí y entonces ya las que siguieron no quedaron tan claras. Entonces, bueno, aquí el compromiso va en ambos aspectos. el compromiso que tienen los compañeros y las compañeras de la UCR, ¿verdad? En planear esto y les cuento, ellos están planeando esto desde marzo, están realizando, bueno, la metodología se planteó el año pasado pero este año, a partir de la experiencia del año pasado se hicieron bastantes mejoras y adecuaciones en las metodologías. Entonces, esto está súper bien pensado, está, este, yo ya los he acompañado en toda esta revisión de la metodología pero también está la otra parte, ¿verdad? Que está el que ustedes como participantes también hagan de este curso este, que sea muchísimo más ameno y que sirva y más efectivo, ¿verdad? Para ustedes porque esa es la idea. Entonces, este, en estas reglas de convivencia hay que tener mucho, ¿verdad? es importante porque ustedes saben que los cursos se hacen bonitos o no son tan bonitos de acuerdo a cómo nos empecemos a llevar todas en las dinámicas y también este, con los facilitadores que en este momento tienen, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Ellos están explicando el día de hoy también, hay una agenda para que ustedes sepan cómo va a ser por lo general para que ustedes entiendan la dinámica. Primero se ve teoría, ¿verdad? Primero ellos van a ver un poco de teoría y después ellos este, van a hacer como una pequeña práctica de lo que vieron. Entonces, es importante que cuando termine la teoría o durante la teoría ustedes se sientan con este, toda la tranquilidad de si no entendieron algo, ¿verdad? Y levantan la manita o este, hablan con ellos o, ¿verdad? Y si igual pasa en las dinámicas también. Yo este, les voy a decir que hemos tenido muy buena experiencia desde el año pasado con, con, con los estudiantes de, de la universidad. Este, son siempre muy respetuosos y siempre muy, con mucha disposición. Este, entonces no se preocupen en, en, en levantar la manita y decirles, ay mira, esto no me quedó tan claro porque de repente podrán haber otras que tampoco les quedó tan claro pero hay que, este, saber que, en qué momento vamos a, 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 a externar las dudas. Ellos van a dejar un espacio siempre, ¿verdad? En cada, en cada, cada vez que van a seguir a un tema van a ir preguntando si, si quedó claro, no quedó claro, ¿verdad? Y este, para que ustedes, este, aprovechen esos espacios. eh, lo otro que les iba a mencionar es que yo, pues el día de hoy les estoy acompañando, estoy en, porque consideramos importante hacer un, un encuadre del curso, este, sobre todo en la dinámica durante la conectividad, ¿verdad? y, eh, porque de repente creo yo que si, este curso, por, por tener varios facilitadores y otra dinámica y ser súper más dinámico, este, tal vez ahí, si es diferente a los que ustedes han participado con nosotras en el INAMU, pero, este, siempre estamos en, en, en comunicación nosotros. Entonces, como les iba diciendo, yo hoy tal vez no voy a estar toda la sesión, porque, este, estoy de vacaciones y necesito hacer algunas cositas, este, pero, en las siguientes sesiones yo sí voy a estar, mi función va a ser, este, no de facilitadora, porque yo, precisamente esto, este, este convenio, ¿verdad? Este, esta coordinación o alianza con la UR se hace precisamente porque consideramos estos temas muy importantes, pero, en la oficina, ¿verdad? No tenemos estos conocimientos, los que tienen los conocimientos son, este, los facilitadores y las facilitadoras que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, para que eso quede ahí, mi función va a ser la siguiente, mi función va a ser, este, ustedes saben que yo soy, este, y se los he dicho, ¿verdad? Muy cuadrada, entonces, yo voy a ser la que está, este, recordando los tiempos, las dinámicas, entonces, yo voy a estar más hablando con ellos, ¿verdad? Este, y voy a estar, este, participando de los diferentes grupos, cuando ustedes trabajen en grupos, yo voy a ir como hizo, creo que Anabel en la, la vez anterior, que pasaba un ratito de grupo en grupo, ¿verdad? Este, pero mi función va a ser más como concentrar la atención en la tarea que están haciendo, este, que no olvidemos los temas de género, que no olvidemos los temas de recursos humanos, como ahí, ¿verdad? Este, como en apoyo, esa va a ser mi función, pero los encargados de todo el proceso son, este, eh, bueno, los facilitadores que ustedes ya han venido, este, conociendo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser como la dinámica, pienso que tal vez anteriormente no había quedado tan claro, y, y es importante, ¿verdad? Siempre estar recordando, respeto, mucho respeto, siempre, eh, mucha atención, y si por casualidad, vean, no hay nada más bonito que la honestidad, si por casualidad se dispersaron por algo, mire, es que me fui, me perdí, y esto no lo estoy entendiendo, no importa, pueden decirlo así tal cual, ¿verdad? Este, me pueden volver a repetir con muchísimo gusto, y si no, recuerden que en el chat estamos todas y todos, entonces, si ahí están en alguna tarea y no entendieron, entonces lo pueden poner por ahí, ¿verdad? Este, algunas, este, Ana Belén, Seilin, eh, eh, Papo, Adrián, etcétera, no entendimos esto, y por ahí volvemos a explicar, porque aunque ustedes estén trabajando en grupos, no están solas, entonces esto es algo que tenemos que tener muy claro, y todo este proceso es un trabajo en equipo, entonces, bueno, es, este, eh, los, desde nosotras, ¿verdad? este, desde mi parte, como el de parte del TCU, este, todas las semanas, créame, están, se hacen mejoras para que cada vez el, el, el proceso sea más lindo, para que lo disfruten más, este, y pues aprendan, ¿verdad? entonces, este, no se preocupen, pero siempre que sepan que tenemos la mayor disposición de que todo salga bien, este, y bueno, entonces, este, también para que sepan que aunque yo no estoy, ¿verdad? a veces por ratillos que de repente los miércoles puede ser que calce una reunión que tenemos, este, a nivel institucional, entonces puede ser que me esté saliendo ratillos y así, pero que siempre, si Luisa y yo no estamos, siempre estamos pendientes ahí en, en conversación con un chat, este, nosotros, entonces, este, para que lo tengan ahí clarito nada más, perdón, este, y, y la idea es que lo disfruten, o sea, ustedes saben que yo siempre les digo, o sea, si ustedes sienten que, que la cuestión nos está volviendo disfrutables, nos tienen que decir para que nosotros hagamos, este, cositas para que todo sea del, del mayor agrado para ustedes, entonces nada más, este, ese, ese era mi, mi, mi intervención, este, en este momento, y no sé si alguna tiene que veo ahí una bandita levantada, yo sí, Nia, buenos días, yo quería hacer una, y encantada de saludarte, y a todas las compañeras, yo quería hacer una petición, que cuando se haga la actividad, nos, nos digan para, hacia dónde vamos, ¿verdad? y cuál es la expectativa de documento, o el resultado que se tiene, para estar, digamos, claras, y enfocarnos en lo que podemos hacer, y yo siempre disfrutando de todas las experiencias de las compañeras, y de los saberes que ellas tienen, gracias. Sí, excelente, muchas gracias, Nia, este, sí, eso es una muy buena sugerencia, sí, este, siempre pasa, y yo inclusive les decía a ellos, que a veces en lo que una está pendiente de pasar a la otra sala, a veces no escucha bien las instrucciones o así, pero que no hay ningún problema, o sea, siempre se puede volver a preguntar, o verdad, eso, eso que Nia, este, está indicando, es muy, muy importante, entonces, bueno, para ya empezar, este, la sesión, yo, este, sé que no se lo tengo que decir a las que están aquí ahorita, porque siempre pasa al revés, ¿verdad? Uno se los dice a las que, a las que están, pero en realidad es para las que no están, ¿verdad? Que es muy importante la asistencia, ¿verdad? Este, les vamos a, a enviar en, en los próximos días, yo espero el lunes, yo estoy, este, de regreso, este, trabajar con los compañeros de TCU, y enviarles una hojita de cómo va a ser los rubros de calificación, ¿verdad? Sobre todo el de la asistencia, porque a veces se hacen trabajos muy buenos, perdón, este, pero, este, eh, pero el día a día, lo que uno comparte, lo que la otra compañera preguntó, a veces queda más en el aprendizaje que el, después ver una grabación, o después, este, no sé, este, nada más decirlo, hacer lo que me están pidiendo, y no, no lo procesé tan bien, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, la asistencia, es muy importante, este, yo voy a estar muy pendiente también de ese tema de la asistencia, y, este, y, y nada más eso, recordarles que yo soy un apoyo para ellos en el tema logístico, ¿verdad? Y que voy a andar ahí, este, rebotando para, pero yo creo que ustedes lo tienen muy claro, porque ustedes son un grupo muy, muy, muy bueno, este, seleccionado por, por esas mismas características, entonces, yo sé que en temas de enero no, no les voy a tener que decir mucho, porque ustedes, este, este, lo manejan súper bien, entonces, más que todo va a estar en apoyo logístico, este, y no, muchas gracias, y, y ya no les quito más tiempito para que, ustedes, este, den inicio. Muchísimas gracias, Zaylin. Gracias, Zaylin. Bueno, Adrián, si quieres, continuamos. Listo, gracias, Zaylin, y compañeros, entonces, vamos a, estábamos aquí, ¿verdad? En el periodismo, entonces, vamos a, porque, por si acaso entró alguien, entonces, que no se pierda la explicación, vamos a empezar de nuevo, ya que casi no habíamos avanzado. Tenemos el periodismo, y la definición del periodismo, se puede, el periodismo se puede definir como la recopilación, análisis, y publicación de información, de interés, muy importante esta palabra, de interés, para la sociedad. Entonces, el periodismo no, no es contar cualquier cosa, sino algo que sea de interés para la sociedad. Tenemos varios tipos de periodismo. En primer lugar, tenemos el periodismo escrito, que es el impreso, es el periódico que se venden, en los supermercados, en las pulperías, el periodismo escrito es el impreso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, de un periódico de España, en donde es, vemos la portada, de un periódico impreso. Es el formato más tradicional, y es el formato más antiguo, el tipo más, más tradicional, y el tipo más antiguo, de periodismo. Tenemos el periodismo televisivo, que entonces les comentábamos, que es como cuando, en Canal 7, o en Canal 6, en Repretel, vemos los noticieros, en Canal 13, en Canal 15, también hay, hay algunos programas periodísticos. Ese es el periodismo televisivo, el que es a través de cámaras, el que tiene, por ejemplo, un presentador, ese es el periodismo televisivo. Y el periodismo radiofónico, que con este terminamos, los tres tipos tradicionales de periodismo, es el que es a través de audio. Si cuenta a través, entonces lo podemos escuchar en radio, como ejemplo, podemos exponer a Monumental, o también Teletica, tiene, Tres Noticias, tiene su versión radiofónica. Entonces, el periodismo radiofónico, es el que es a través del audio. Estos tipos de periodismo, son los más tradicionales, verdad, y los más antiguos también. En primer lugar, el escrito, que es sobre papel, el televisivo, entonces ya decíamos sobre video, y el radiofónico sobre audio. Pero, en los últimos años, y con la aparición del internet, llega el periodismo digital. Entonces, el periodismo digital, lo que va a hacer, es una integración, de los otros tres. No necesariamente, siempre van a estar integrados, los otros tres, en una nota digital. Pero, el periodismo digital, sí tiene esa capacidad, de integrar todos los anteriores. Entonces, el periodismo digital, se da a través de medios digitales, en internet. La mayoría de los periódicos, tienen también su versión digital, su diario digital. Porque, ante la aparición del internet, ha sido una necesidad, que han tenido los medios, por transferir, sus formas de difusión de noticias, a lo digital, al internet. Entonces, bueno, hay medios que nacieron, íntegramente, originalmente, nacieron en digitales, como Cerehoy.com, como AmeliaRueda.com. Hay otros medios, como el Semanario Universidad, que eran un medio escrito, impreso, y pasaron a un medio, y también tienen un medio digital, entonces, mantienen las dos formas, los dos tipos. Por ejemplo, Teletica, tiene los tres, tiene televisivo, tiene radiofónico, y tiene digital. No tiene, no tiene escrito, pero sí tiene los otros tres. Entonces, el digital, vemos que ahí está, primero, una oportunidad de llegar a más gente, porque hoy en día, la mayoría de la gente, tiene acceso a internet, acceso a teléfonos inteligentes, por ejemplo, donde se podrían ver estas noticias. Y además, es una oportunidad para integrar los otros tres. Entonces, es común que en notas digitales, veamos texto, que sería la parte del escrito, que veamos videos, fragmentos de video, entonces, por ahí tendríamos la parte televisiva, o fragmentos de audio. Es común que podamos ver, todos estos elementos, en el periodismo digital. El periodismo digital integra, y facilita también, esa difusión de la información. Dentro del periodismo, hay tres grandes géneros, hay tres grandes géneros periodísticos. En este curso, el que va a tener importancia, es el informativo, que es el que está dentro de un recuadro rojo. Y el periodismo informativo, bueno, los tres grandes géneros, son el periodismo informativo, el interpretativo, y el de opinión. Vamos a repasar rápidamente, los interpretativo y opinión, pero es importante saber, que nos enfocamos en el informativo. El informativo es 100% objetivo, es decir, aquí no puede influir, en lo que uno escribe, o en lo que uno dice, no puede influir ningún tipo de opinión, es presentar los datos como son, con tal objetividad. Dentro de este tipo de periodismo, digo, dentro de este género periodístico, el género informativo, tenemos tres subgéneros, que son la noticia, la entrevista, y el reportaje. Entonces, la noticia es, como las notas normales, que es la, la noticia es la nota más común, es la de mayor consumo, porque es la que más se produce también. La entrevista es, por ejemplo, cuando en una noticia, lo que vemos entonces es, cómo entrevistaron a un personaje, probablemente un personaje político, relevante, en una sociedad, un artista, un político, como ya les decía, alguien famoso, o una persona normal también, alguien, alguien que tal vez no es conocido, pero tiene experiencia en algún tema, un profesional, una voz experta, y entonces lo que vemos es, bueno, en el escrito, veríamos un formato de pregunta y respuesta, tú veríamos como las preguntas, y las respuestas, una tras otra. En el televisivo, veríamos la entrevista en vivo, o en diferido, pero sería como, como verlas si estuviéramos ahí presentes. Y en el radiofónico, es como si las estuviéramos escuchando. Y por último, está el reportaje, dentro de este género informativo. El reportaje, es similar a una noticia, pero más grande. Entonces, ya empiezas a tener otros elementos, como antecedentes, o como una visión a futuro, de los hechos, de los elementos, que vamos a ver, más adelante. Nos enfocamos en informativo, y nos enfocamos en la noticia también. Que la noticia es la forma más corta, y la más fácil, y la que más se produce. Y la forma, este, que mayor producción tiene, para hacer noticias. Vamos rápidamente, con el interpretativo. En el interpretativo, vamos a tener, ese componente, 100% objetivo, pero le vamos a meter, un poquito de subjetividad. Entonces, no es decir lo que queramos, no es opinar lo que queramos, y digamos, poner ahí una opinión, sesgada, o una opinión totalmente subjetiva, es una combinación, y la objetividad, en esa combinación, la objetividad sale ganando. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es, que analizamos los hechos, y a partir de ese análisis, podemos poner las conclusiones, que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, en el informativo, si queremos contar, que, 100 personas, ocurrieron en una carrera, de atletismo, entonces, esa sería la noticia, simplemente, 100 personas, ocurrieron en una carrera, de atletismo, como ahí no hay ningún tipo de opinión. En el interpretativo, ya podemos, por ejemplo, si fuimos a cubrir el evento, si estuvimos ahí presentes, para recopilar esa información, ya podemos decir, bueno, 100 personas, ocurrieron en una carrera de atletismo, y lucían cansadas. Entonces, ya estamos poniendo un poquito, su objetividad, porque esa es nuestra apreciación. Pero, sin dejar de lado, la objetividad, que es muy importante. En este tipo, en este género, está la noticia, igualmente, que es de formato corto, está la crónica, que es contar un hecho, como una narración de un hecho, está la semblanza, que es una forma de dar a conocer a una persona. Es como pintar un cuadro de una persona, pero en periodismo. Es como escribir un cuadro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, es dar a conocer al público, cómo es una persona, cómo es la vida de esa persona, qué actividad se dedica, todo tipo de preguntas son válidas. Y el reportaje, se puede hacer a partir de cualquiera de estos tres anteriores, pero es igual que en el caso anterior. Es mucho más largo, es mucho más extenso, es una característica del reportaje, en todos los sentidos. Y va a tener otro tipo de elementos, como antecedentes, una visión futura, o un desarrollo más amplio. Pero bueno, entonces, recuerden que nos vamos a enfocar en el informativo. Y el género de opinión, ahí sí es totalmente subjetivo. Entonces, en el género de opinión está la columna, que es una pequeña notita, que viene en forma de columna, generalmente, en los periódicos impresos. La editorial, que es la opinión sobre un hecho, un tema relevante, por parte de funcionarios del medio de comunicación. Y la crítica, que por ejemplo, como una crítica cinematográfica, que cada vez vemos en los diarios. En la opinión, ahí sí se puede decir lo que uno quiera, porque es una, es totalmente subjetivo. Entonces, ahí escribimos lo que nosotros pensamos, y nosotras pensamos. Es importante que lo que pensamos, tal vez, poderlo fundamentar, no poner cualquier pensamiento al azar, y también no dañar a nadie, ¿verdad? En el periodo de una opinión. Pero sí, se abre mucho la puerta a la subjetividad, a que la interpretación, sea, puede ser propia, puede ser que nadie más la comparta, pero sí, en general opinión, ahí es totalmente la opinión, como se llama. Es importante tener esa, esa fundamentación también, ¿verdad? Pero bueno, nos enfocamos entonces en el informativo, que es dentro del cuadro rojo, lo que está dentro del cuadro rojo, y dentro del informativo, nos enfocamos en la noticia. Disculpa, Adrián, tenemos una mano levantada. Nia, adelante. Hola, sí, quería que, a ver si nos podías explicar un poquito sobre, eh, qué tan protegido está el, el asunto de la opinión, ¿verdad? Yo he escrito en Estados Unidos, y mientras uno tenga la formulita de decir, es mi opinión, está bastante protegida la opinión, ante cualquier demanda, y quería ver si eso existía aquí. Gracias. Sí, claro. Bueno, sinceramente, ese tema es, es complejo, y es largo. Lo voy a comentar, pero no, no quisiera que se confundan, más porque estamos enfocándonos en el informativo. Pero bueno, en Costa Rica existen tres figuras, eh, a las que se expone un periodista cuando escribe una nota, que son las calumnias, la difumación, y las injurias. En el caso de la opinión, lo importante es que si uno, uno puede decir la opinión sobre lo que quiera, pero, no tiene que caer en ninguno de estas figuras que son delitos, están tipificadas dentro del código penal. Por ejemplo, la calumnia, yo puedo opinar, eh, sobre una persona, puedo tener cierta opinión específica, pero no, la calumnia, la calumnia es a ti, por ejemplo, si yo llego y hablo de X persona, y digo que X persona mató a otra persona, sin saber si eso es cierto, y sin que haya una condena judicial, en firme, porque si hay una condena judicial, en firme, si ya un juez lo condenó, el periodista lo puede decir, pero sin tener esa condena, no puede decir un periodista, no puede opinar, bueno, para mí, él fue el que lo mató, por ejemplo, porque ahí caería en un delito. Fuera de eso, luego están las infurias, que es decir, contar hechos falsos, con desprecio de la verdad, y la difumación, verdad, que es también, una figura muy parecida. Lo importante es, bueno, en la opinión, saber que podemos opinar, sobre cualquier tema, tratar de tener esa opinión fundamentada, pero entender que hay límites, y que no es 100% liberal, sino que puede tener consecuencias, por ejemplo, el caso que les comentaba, la atribución falsa de un delito, a una persona. ¿Por qué? Porque esos son delitos contra el honor. Es importante no dañar el honor de las personas, en este sentido, en el periodismo. Y en cualquier aspecto de la vida, también, esas figuras aplican para el periodismo, pero también aplican fuera del periodismo. Si una persona anda por la calle, diciendo que otra cometió un delito, entonces, esa otra persona, y eso es falso, o no hay una condena en firme, esa otra persona podría darle, interponer una denuncia, por difamor, por calumnias. Muchas gracias. Con gusto. Vamos a seguir entonces. Vamos al género informativo, que es lo que les comentaba. Entonces, vamos a ver algunas características del género informativo. Como les decía, es totalmente objetivo, no califica, no interpreta, y no opina. Entonces, no califica, ¿verdad? No puede decir cómo, no puede dar su perspectiva de las cosas. Solo la información que es, así se pone. no interpreta, porque interpretar sería dentro del género interpretativo, que ya sería ver los hechos, hacer un análisis, y dar una interpretación fundamentada de eso, y no opina, porque es el género de opinión. Entonces, se solo informa. Como lo dice la palabra, el género informativo, lo que tiene que hacer es informar. La misión de este género, es que las personas que lo lean, queden informadas sobre un tema específico. Y eso es lo que viene después, ¿verdad? La función, informar, persuadir, promover, formar opinión, que es distinto a opinar, formar opinión es, por ejemplo, yo llego y pongo los hechos, entonces, digamos, en el contexto político, hay una campaña política, y entonces, tal candidato, hizo tal cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, informar, para que la persona que lo lee, es así, pueda generar su propia opinión. Entonces, yo llegué y dije, bueno, este partido político, se robó, esta cantidad de millones de colones, o más bien, este partido político, y tuvo estos logros en estos años. Entonces, solo estoy diciendo, solo estoy informando, de lo que pasó. ¿Para qué? Para que la persona pueda formar, su propia opinión. Para educar también, para enseñar temas, que no son tan conocidos, en la sociedad, y sobre las que las personas, las audiencias, tienen que tener mayor educación. Y para entretener a la audiencia, que eso también es un, es un recurso válido. Hay periodismo informativo, que busca eso, entretener. Pero, en principio, es informar, ¿verdad? La palabra clave es informar, a la audiencia. Que quede lo mejor informada posible. Entonces, la noticia, que es lo que les comentábamos. La noticia, es una información, sobre una ruptura, del flujo normal, de los hechos. Es decir, no cualquier cosa, es noticia. Para que sea noticia, tiene que ser una cosa, que no pasa todos los días, una cosa, que rompe con la normalidad. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir, que, un tren, va a salir, de la estación, a tal hora, pero todos los días, a las horas, eso no es una noticia. En cambio, si decimos, el tren se va a atrasar una hora, porque en la estación, hubo un problema, eso sí va a ser la noticia, porque eso va a ser una ruptura, de la normalidad. Entonces, hay que tener clara esa diferencia, no todo es noticia, las cosas que pasan, a menudo, las que pasan normalmente, cotidianamente, no son noticias. La noticia, es una ruptura, de ese flujo normal, de los hechos. Es una ruptura, de la normalidad. Es una novedad. Y entonces, la noticia, es el producto como tal, lo que ya, el producto que generamos, a partir de esa información. Y la información, es lo noticioso. El hecho noticioso, es la información, que la gente necesita, para tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, una decisión, que podría tomar una persona, es asistir a un nuevo evento. Entonces, siguiendo este ejemplo, si el evento, digamos que va a ser un concierto, y el concierto, va a ser el que lo dé. Entonces, hay una noticia, sobre este artista, y entonces nosotros la damos. O bueno, digamos, sí, nosotros damos la noticia. Este artista hizo tal cosa. Entonces, a partir de esta información, nos gustaría ir o no a este evento, por ejemplo. El periodismo informativo, ayuda a informar, pero también ayuda a tomar decisiones. Y bueno, para eso tenemos, criterios de noticiabilidad, perdón. Los criterios de noticiabilidad, van a ser, los que nos digan, los que nos guíen, para saber cuándo una cosa es noticia. Entonces, hay un primer criterio de novedad, cuando algo es nuevo, totalmente nuevo, por ejemplo, eso es una noticia. Siguiendo el ejemplo del tren, un nuevo tren, va a llegar a la estación. Es decir, un tren nuevo, comprado. El gobierno compró un tren nuevo, para que esté el servicio de la ciudadanía, por ejemplo. Ese puede ser, un hecho novedoso. Algo nuevo, totalmente nuevo. Algo original, también. Algo que solo nosotros, como periodistas, o como escritores, seamos los que lo sabemos. Algo que surja, también de una investigación propia. Lo original. La gravedad. Por ejemplo, la gravedad de los hechos. Si llegó ese tren, y salió, y se estrelló, eso es un hecho muy grave. Entonces, ahí cumpliría, con varios criterios de noticierabilidad ya. Primero, con el de novedad, porque fue algo nuevo que pasó. Y con el de gravedad, porque es algo gravísimo, realmente. Si el tren se estrella. Proximidad geográfica. Eso quiere decir, qué tan cerca de nosotros, qué tan cerca de las personas, están los hechos. Por ejemplo, si en un país de Medio Oriente, va a cambiar el horario del tren, lo que estamos hablando, eso probablemente no nos importe. Entonces, aquí no sería noticia, pero allá sí. O igual, si lo que va a cambiar con respecto al tren, es aquí, pasa aquí en Costa Rica, así nos va a importar. Es decir, la noticia va a tener relevancia, conforme tenga proximidad geográfica a nosotros, a las audiencias. Las noticias de Costa Rica, las cosas que pasan en Costa Rica, naturalmente le interesan a las personas que viven en Costa Rica. También las que pasan en América, por ejemplo, ya tratando de ampliarlo en el continente, pero que además puede tener implicaciones sobre nuestro país, económicas, políticas, de todo tipo. Entonces, la proximidad, qué tan cerca suceden los hechos de las personas, es un factor importante. La magnitud, por ejemplo, que una persona esté ahí en un parque concentrada, manifestándose, tal vez no vaya a ser una noticia muy importante, pero que 10.000 personas lo hagan, sí. Entonces, la magnitud, la cantidad de elementos implicados en esa noticia. Los desplazamientos, por ejemplo, y que es un tema que vamos a ver ahora con la práctica en la celeridad de acción, es como los grandes desplazamientos de personas, de un lado a otro. Por ejemplo, cuántas personas emigraron de Costa Rica a Estados Unidos en un año, eso podría ser una noticia. Cuántas personas salieron, cuántas personas vinieron. Si esas personas, si esa cantidad de personas es más o menos que el año pasado, eso es importante. Y es un criterio para hacer una noticia. La jerarquía, qué tan importantes son los personajes que aparecen en los hechos noticiosos, qué tan importantes son esos personajes. Porque no es lo mismo hablar del presidente o de algún ministro que hablar del vecino, por ejemplo. Tal vez lo del vecino nos importa a nosotros lo que le está pasando al vecino, pero no le va a importar a las personas que no lo conocen. En cambio, un político lo conoce la mayoría de las personas. Entonces, la jerarquía o un artista muy destacado, por ejemplo, siguiendo el caso del vecino, si el vecino se fue a España y va a volver de España, eso no es una noticia, pero si que el ordenado viene de España, entonces eso sí va a ser una noticia, va a salir en todos los medios de comunicación, porque es importante para algunas personas. Para otras puede que no lo sea, pero sí, digamos, es una figura conocida, tiene una jerarquía a nivel internacional, y entonces eso le va a importar a algunas personas. O los hechos curiosos, que son como cosas que no suceden a menudo, ¿verdad? Volviéndolo a la ruptura del flujo normal de los acontecimientos. Los hechos curiosos son cosas que se salen de esa normalidad. Una noticia puede cumplir con varios criterios de estos. Entonces, entre más criterios cumpla, mejor va a ser la noticia, o más noticia va a ser, por ejemplo. No más noticias, sino que va a tener más elementos, más criterios, para fundamentarse como noticia. Es decir, no va a tener solo, por ejemplo, gravedad, sino que, en el caso de Keylor Navas, jerarquía y desplazamientos. Y bueno, y novedad, porque viene de España, entonces, y eso es algo que no pasaba hace tiempo, por ejemplo. Proximidad geográfica, porque viene a Costa Rica. Hecho curioso, porque vino a jugar un partido de beneficencia, por ejemplo. Entonces, quería hacer una pausa aquí, porque sé que hemos visto bastante información, y darle el espacio para ver si alguien tiene alguna duda. Adelante, Nia. Hola, sí, quería que, me llamó mucho la atención, la definición de jerarquía, y te iba a pedir otro favorezazo, a ver si te podías referir brevemente, a la agenda de un medio, ¿verdad? Y cómo responde ideológicamente, las decisiones, ¿verdad? De cómo se agenda una noticia. Y si pudieras relacionar esto, digamos, a cómo se decide que una noticia tiene jerarquía, ¿verdad? Porque estoy pensando, cómo se toman las decisiones de noticias, en un sistema patriarcal, ¿verdad? Por eso lo estoy enfocando así. Sí, bueno, entonces, ahí fueron un par de preguntas, ¿verdad? En el, en el caso del, del concepto de jerarquía, ahí nos estábamos refiriendo, a la jerarquía de la persona, por ejemplo, la ministra Pilar Garrido, la ministra de planificación, es una persona que tiene jerarquía, en el contexto político nacional, ¿por qué? Porque tiene un puesto, de toma de decisiones alto, entonces, la mayoría de las cosas que ella haga, y sean públicas, van a ser noticias, por ejemplo, bueno, con respecto a la ley de empleo público, sin tomar posiciones en ningún lado, ella la está promoviendo, entonces eso es una noticia, por eso ha salido tanto de la ministra Pilar Garrido, relacionado con la ley de empleo público, eso, a eso se refiere jerarquía, no sería, lo mismo, hablar de, de una ministra, de un ministro, del presidente, de un, de algún juez, por ejemplo, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de un diputado, de una diputada, no sería lo mismo, hablar de ellos, que hablar de cualquier persona, que pasa por la calle, y a eso me refiero con jerarquía, pero no solo jerarquía política, no solo tiene que ser una jerarquía, de toma de decisiones, sino que la jerarquía, se refiere, a la relevancia, que tiene esa persona, en el contexto, en el que se encuentra, por ejemplo, un artista, o un futbolista, por ejemplo, hablando ya en el internacional, un futbolista del Zapriza, no va a tener la misma jerarquía, que Mesa, por ejemplo, o que un futbolista del Barcelona, o del Real Madrid, o el mismo Keylor Navas, que juegan al Paris Saint-Germain, entonces, a eso se refiere jerarquía, a qué tan, dentro del contexto, en el que se desarrollen sus actividades, qué tanta relevancia tiene, pero no nada, digamos, en otro sentido, sino nada más, en cuánta relevancia tiene, en un contexto específico, podría ser un científico también, Franklin Chan, por ejemplo, Franklin Chan es un científico, que tiene cierta jerarquía, reconocimiento, por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho, y entonces, es una persona, que tiene cierta jerarquía, en el ámbito de las ciencias, por ejemplo, ¿cómo un medio toma decisiones, sobre lo que no tiene, sobre lo que no? Ya, usted correctamente le decía, cada medio tiene su agenda propia, lo ideal sería, que los medios fueran independientes, pero muchos medios, sin decir nombres, tienen una agenda propia, bueno, todos los medios tienen una agenda propia, pero muchos medios, tienen una agenda política, ¿por qué? porque son negocios, entonces alguien está poniendo la plata, para que ese negocio funcione, alguien está ganando plata, alguien está haciendo una impresión, detrás de los medios, hay personas, con intereses políticos, con intereses, de cualquier tipo, y generalmente, las noticias, de un medio, no van a ir en contra, de los intereses de esa persona, que es la que paga, por eso es importante, que los medios sean independientes, y fortalecer los medios, de comunicación independientes, yo no voy a decir nombres de medios, para que no parezca, que estoy promoviendo, o yendo contra alguno, pero sí es importante, que los medios sean independientes, con eso, bueno, vamos a darle la palabra a Isamar, y luego, bueno, mejor vamos con Nia, para ver si le contesté bien la pregunta, o tiene alguna otra duda, y luego vamos con Isamar, por favor Nia. Y la otra característica, que a mí me llama mucho la atención, de los medios en Costa Rica, es que no se declaran ideológicamente, a favor de partidos, por ejemplo, pero en otros países, si lo hacen claramente, verdad, entonces, la audiencia, a la que están escribiéndole, o dirigiéndose, informando, sabe claramente, qué es hacia ellos, pero también los otros, también lo saben, en Costa Rica, ninguno lo hace, verdad, y eso es una, yo creo que es una deuda, verdad, con la audiencia en general, pero por lo demás, muchas gracias, por las aclaraciones, con muchísimo gusto, sí, en Costa Rica, efectivamente, los medios, tal vez no tienen una posición, tan definida, sin embargo, analizando la información, si podemos ver, por ejemplo, cuál medio es de derechas, o cuál medio es de izquierdas, en España, pasa mucho, entonces, aquí sí les puedo hablar, de unos casos específicos, el caso del país de España, es un medio, que tira más a la izquierda, y el ABC de España, también es un medio, que tira más a la derecha, eso no significa, que puedan distorsionar, los acontecimientos, pero sí pueden contarlos, desde una perspectiva, en Costa Rica, también pasa eso, efectivamente, hay medios que, y en campaña política, ahorita que viene, el próximo año, año electoral, lo van a poder anotar, y tal vez a partir de esta información, se van a poder dar cuenta, de cosas que pasan, como qué intereses, están detrás de un medio, pero por ejemplo, en la campaña política pasada, cuáles medios escribían, a favor o en contra, de Carlos Alvarado, o a favor o en contra, de Fabricio Alvarado, o a favor o en contra, de Reolfo Pisa, o cualquier otro candidato, los candidatos, solo son ejemplos, ustedes pueden ver, cuál medio escribe, cuál medio, presenta noticias, a favor o en contra, y ahí pueden ir viendo, más o menos, cuál es la agenda de ese medio, y qué intereses tiene, por favor, Isamar. Sí, está Isamar, después tenemos a Sharo, que dice que es que no puede, levantar la manita, y después tendríamos a Vivian, solo para tener en cuenta, que Sharo nos había pedido, hace un rato la participación. Adelante Isamar. Ah sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. es que me disculpo, porque ando en la calle, como siempre, este, bueno, mi pregunta es, más que todo, como una consulta, sería, es que, a ver, ¿cómo se puede denominar, o en qué término se puede mencionar, que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de nosotras, las mujeres trans, o la población LGBTQI+, la, los medios, te buscan, por ejemplo, en este mes, que se denomina, entre comillas, orgullo LGBTQI+, ¿verdad? Pero en otros meses, no es lo mismo, los medios, ni los medios, ni, ni, ni ninguna persona, está como muy, muy interesada, en darte cuenta, qué es lo de la población LGBTQI+, pero cuando estamos, en este mes, las redes, los medios, explotan, entonces, ¿cómo se puede denominar eso? Gracias. Bueno, efectivamente, en este mes, que es el mes de, del orgullo de esta población, es, es un hecho noticioso, porque tiene, digamos, tiene novedad, en el sentido de que no pasa todo, durante todo el año, y entonces los medios, ponen su agenda, a responder a estas necesidades, de la audiencia también, entonces, por eso es que informan tanto, informan mucho más, en esta época, que en otras épocas, también los medios, tienen ciertos intereses detrás, sería importante, tal vez sí, que informen, durante todo el año, de estos temas, que son muy importantes, eso se logra también, atraer el periodismo independiente, hay periodistas, hay medios de comunicación, que se informarán, durante todo el año, de temas, como los que menciona la compañera, durante este mes, particularmente, es que como es el mes, que se dedica a eso, entonces, tiene, esta, tiene esta relevancia, entonces, se posicionan dentro de la agenda, de los medios, y empiezan a sacar más noticias, de eso, pero sería, lo ideal sería, que en cuanto haya un hecho noticioso, relacionado, a este tema, que salga esa noticia, verdad, cada medio tiene, su propia agenda, entonces, y uno como audiencia, no puede controlarla, pero sí puede exigir, que esos contenidos, se desarrollen, durante el resto del año, exigir como, bueno, comprando, dejando de comprar, haciendo publicaciones, siempre en el marco del respeto, verdad, mandando correos, los pidiendo, los medios de comunicación, tienen correo, entonces, la audiencia puede pedirles, bueno, a mí me interesa saber de esto, si varias personas, lo hacen, entonces, ese medio va a darse cuenta, que está teniendo, que solventar, una necesidad informativa, pero sí, eso, eso responde, a la agenda noticiosa, de cada medio. Ahora, Vivian. Yo tengo, una consulta, y es como consulta comentario, vamos a ver, en qué momento, las informaciones, dejan de ser, o son, imparciales, cuando el medio, es financiado, o tiene alguna tendencia, política, aquí en Costa Rica, los medios, no se dicen abiertamente, que tienen una ideología, o una tendencia política, pero vemos, que están totalmente, cerrados, entonces, cuando, no se sabe, cual, algunos de los medios, son, financiados, o capitalizados, por personas, de cierta tendencia política, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace, cómo hace un medio, para poder ser, parcial, ¿verdad? Neutral, y no hacer sesgos, informativos, o sea, es como mi, mi pregunta, gracias. Sí, bueno, en un mundo ideal, digamos, en las formaciones, en las escuelas, de periodismo, hay cursos, por ejemplo, no se ve, hay un curso de ética, de la comunicación, dentro de la formación, del periodista, tiene que estar eso, no caer en el amarillismo, no caer en la parcialidad, los periodistas, tienen que ser imparciales, es decir, no estar de ningún lado, si bien, los medios, tienen una agenda, y responden a intereses, eso no significa, que puedan tergiversar, los hechos, pero si pueden contarlos, desde una perspectiva, y quizás, desde esa perspectiva, sean reales, igual que de otras perspectivas, pueden ser reales, porque generalmente, hay varias versiones, de la realidad, ahora, depende de la calidad, del periodista, depende de la ética, que tenga el periodista, qué va a hacer, con esa información, que tiene, cómo la va a utilizar, lo que sí, le puedo decir, es que, generalmente, las notas, que un periodista, haga, no van a ir, en contra, de los intereses, de ese medio, y si un periodista, hace una nota, en contra de los intereses, de ese medio, probablemente, no va a ser publicada, entonces, no la va a conocer, la audiencia, pero sí, eso es, cada periodista, debe tener, una, un código de ética, y eso, se escuelan, las enseñan, se escuelan, las enseñan, se enseñan, las escuelas de periodismo, disculpen, se enseñan, las escuelas de periodismo, la delgada línea, que hay, entre ser parcial, o imparcial, y que siempre, se debe consultar, a todas las partes, también, eso es importante, y por eso, también hay derecho, de respuesta, porque cuando una persona, se siente, que la perjudicó, una información, tiene derecho, de responder, y este medio, le gusta o no, tiene que publicar, ese derecho, de respuesta, muchas gracias, y que sea, la última intervención, hay una persona, sí, verdad, que no puede levantar la mano, sí, yo, no tengo la manilla, gracias Adrián, gracias compañera, en Costa Rica, ya tenemos, tres trienios, desde el 2010, de estar participando, como país, en el monitoreo mundial, de medios de comunicación, y género, empezamos 2010, 2015, el último lo tuvimos, en el 2020, y la pregunta, de investigación, de este monitoreo, es, ¿cómo aparecen las mujeres, en las noticias? y la respuesta, en Costa Rica, es, aparecemos menos, y aparecemos mal, las mujeres, aparecemos solamente, en una de cada cuatro noticias, y hemos monitoreado, medios impresos, radio, televisión, y también medios digitales, por cierto, la escuela de ustedes, ha sido parte, de la investigación, en la persona de Luisa, pero bueno, voces expertas, de mujeres, son consultadas, solamente, en un 30% de las ocasiones, lo que hace pensar, que, los hombres, tienen más que decir, o tienen mayor capacidad, de interpretar, lo que está pasando, en el ámbito nacional, siendo que, a veces, hay más mujeres, graduadas, en esas áreas, de expertis, eso lo estaba pensando, a partir de la pregunta, de mía, de la jerarquía, verdad, a quien consultan, y, siendo estas mujeres, consultadas, como voces expertas, muchas veces, las preguntas, siguen siendo, estereotipadas, y los tiempos, que le dan, para emitir, su opinión, son mucho menores, que los tiempos, que les dan, a los compañeros hombres, entonces, nada más, quería contar ese dato, porque me parece, importante, el sedo que hay, a la hora de escoger, de quien hablar, de la noticia, a quien entrevistar, en la noticia, verdad, y que quieren, que diga, cuáles son los intereses, que tienen estos medios, para, para visibilizar, una persona, que cuenta, desde su perspectiva, gracias. Sí, correcto, es una problemática, también, que tiene, este país, la consulta, de bases expertas, que generalmente, tiende a ser más, hacia hombres, que mujeres, de hecho, yo hice una nota, no me recuerdo bien, los datos, sobre periodismo científico, pero se da, esta misma tendencia, un informe de periodismo científico, que hablaba de esto, y sí, yo generalmente, cuando hago una nota, por lo menos en mi caso, y creo que debería ser, la manera, en que se haga, trato de entrevistar, a la mejor persona posible, según la información, que necesito, sin distinguirse, entre hombre y mujer, sino de la mejor persona posible, para responder esa información, desde un punto de vista objetivo, y trato también, de entrevistar, a varias personas, a varias personas distintas, por lo general, uno encuentra, que sí, hay de los dos sexos, entonces, a la mejor persona posible, yo trato de entrevistarla, creo que eso es lo que deberían hacer, todos los periodistas, la mejor fuente posible, sin distinguir, de ninguna, de ninguna, manera estereotipada, entonces, bien, vamos a continuar, con la presentación, y a partir de aquí, va a comentarles, Emily, esta parte ya es un poquito, más rápida, pero es muy importante, entonces, por favor, pongan atención, Emily, adelante. Ok, continuamos, para la redacción, de noticias, existe, una estructura recomendada, para desarrollarlas, esta estructura, establece, diferentes partes, como podemos verlo, en la diapositiva, primero, tenemos, el epígrafe, que es también llamado, antetítulo, y en él, lo que se busca, es poner en contexto, al lector, sobre el tema, del que se va a hablar, posteriormente, en la noticia, el del ejemplo, que colocamos acá, que dice, hallazgo histórico, bueno, ya casi adelanta, el contexto de la noticia, se nos dice, que va a ser de carácter histórico, luego, está el título, que, en él se intenta, hacer un resumen, de la información, de la que trata la noticia, lo mejor, es que, el título sea atractivo, para que, así se despierte, el interés, de las personas lectoras, y que además, adelante, algunos elementos secundarios, lo siguiente, es, la bajada, o el subtítulo, que, que resume, de manera muy breve, lo sucedido, luego, está, la entradilla, que, la entradilla, es el párrafo inicial, de la noticia, que debe contener, los datos, más relevantes, del acontecimiento, que, se está abordando, el cuerpo, que es la siguiente parte, es ya, el desarrollo, a profundidad, de lo que, fue escrito, en la entradilla, y, se desglosan, en él, los datos, del acontecimiento, desde el más relevante, hasta el de menor importancia, luego, vamos a profundizar, en esta estructura, y al final, se recomienda, realizar, un cierre, en el que se presente, una conclusión, o las ideas secundarias, del acontecimiento, que se estaba documentando, siguiente, por favor, sí, nada más, es que quería aportarte, bueno, en epígrafe, o antetítulo, rápidamente, también se le llama, pretítulo, en ocasiones, por si lo ven, por si lo ven de esa manera, igual en lit, o en tradilla, y también se le llama entrada, estas primeras cuatro partes, son las más importantes, en el género informativo, ningún, no tienen que ser lo mismo, cada una, ¿verdad?, sino que cada una, tiene que responder, a unas preguntas, que Emily va a explicar, a continuación, entonces, lo importante, es que en estas cuatro partes, el público, ya está informado, y lo demás, van a ser datos secundarios, a partir del cuerpo, de la noticia, adelante, Emily. Como Adrián lo mencionaba, es necesario, que una noticia, pueda responder, a seis preguntas, básicas, que se conocen, como la 5W, y la H, por sus iniciales, en inglés, la primera, de ellas, es que, que refiere, al hecho, en sí mismo, ejemplos, de preguntas, concretas, puede ser, qué ha sucedido, o, de qué trata, la noticia, luego, cuándo, que esta pregunta, hace referencia, a un tiempo, concreto, que contempla, el inicio, la duración, y el final, del acontecimiento, que estamos documentando, concretamente, responde, a cuándo, se produjo, y, en qué momento, ocurrió, luego, quién, que, esta pregunta, refiere, a protagonistas, los antagonistas, y personajes, es decir, todos, los sujetos, que, que conforman, o que están vinculados, con la noticia, luego, por qué, esta pregunta, busca, presentar, las razones, que desencadenaron, los hechos, y además, describe, los antecedentes, de, de esta situación, donde, que, refiere, al lugar, o al espacio, en el que, se produjo, el acontecimiento, donde ocurrió, como, que, para responder, esta pregunta, se hace, una descripción, de las circunstancias, en que, se han dado, los hechos, y más concretamente, responde, la pregunta, cómo ha sucedido, entonces, bueno, hasta acá, lo que hemos abordado, todo claro, si hay alguna pregunta, pueden, levantar la mano, ok, seguimos, perfecto, no hay preguntas, solo, quería, ponerles, como ejemplo, la diapositiva anterior, de un momentito, aquí, entonces, en estas cuatro partes, según las preguntas, que explicaba Emily, responden a estas preguntas, verdad, entonces, por ejemplo, dónde, en Europa, qué, descubrieron la ciudad, cuándo, aquí, tendrán dos mil años más, por ejemplo, entonces, vamos como a estas cuatro partes, responden a esas, van respondiendo a esas preguntas. Ok, una de las recomendaciones, para la redacción, de noticias, es, integrar, en ellas, citas, es decir, ideas, o percepciones, de personas involucradas, con el acontecimiento, o una persona experta, en el tema, que estamos abordando, como lo mencionaba antes Adrián, entonces, bueno, hay dos formatos, de citación, el primero, de ellos, es, la, la cita, directa, que en, las citas directas, se transcriben, de forma literal, las palabras, de alguien, del testigo, o de la persona, entrevistada, o un actor, clave, en el desarrollo, del tema, de la noticia, es decir, esta cita directa, es una cita textual, que debe seguir, las palabras concretas, tal y como, como fueron dichas, para integrarlo, se utilizan, comillas, en el texto, y por otro lado, está, la citación, indirecta, que refiere, a cuando, se hace una cita, mencionando la idea, de lo que dijo, alguien más, más, pero poniéndolo, en las palabras, de quien escribe, entonces, hacer una cita, indirecta, significa, reestructurar, lo que alguien más dijo, pero, haciéndolo, parte del texto, y expresándolo, con las propias palabras, dentro de la narración, de la noticia, y acá, la redacción, con, el formato, de pirámide, invertida, es, una forma, de estructurar, o de organizar, la información, de la noticia, de un modo, que, esta pueda ser, clara, y que, se propicie, que se mantenga, la atención, de la persona, lectora, en el texto, entonces, si, si recordamos, las preguntas, de 5W y la H, que decíamos, que son, las preguntas, a las que se debe, en las que se debe, enfocar una noticia, para responderlas, con la pirámide, invertida, la información, se dispone, de mayor, a menor importancia, a través, de la búsqueda, de respuestas, a estas seis preguntas, qué, quién, cuándo, dónde, por qué, y cómo, entonces, se fragmentan, los puntos, que se busca desarrollar, dentro del contenido, de la noticia, tratando, el desarrollo, que el desarrollo, del texto, sea, atractivo, para la persona, lectora, entonces, se trata, de exponer, los datos principales, al comienzo del texto, en el titular, y en la entradilla, esto, sin develar, todas las claves, de lo que vamos a abordar, de manera, que, en un vistazo rápido, el lector, pueda entender el texto, pero que tenga, que seguir leyendo, para tener, un conocimiento, profundo, del hecho, que se está narrando, entonces, el texto, completo, puede estar, compuesto, de párrafos, independientes, que, siguen, a su vez, esta estructura, de pirámide, invertida, ¿alguna pregunta, hasta acá? Nia, tenía una pregunta, sí, por favor, Nia. Sí, gracias, yo tenía una pregunta, sobre la situación, que se hace ahora, como tanta gente, habla en redes sociales, y cómo, cómo están tratando, la situación, digamos, para respetar, la autoría, de una persona, por ejemplo, porque podría haber, compartido un dato importante, o algo así, cómo están siendo, algo, que se saca, de redes, es mi, porque usualmente, los contextos, por ejemplo, en el ejemplo, que tienen ahí, es de una, de una conferencia, de prensa, ¿verdad? Entonces, digamos, que eso es como, muy tradicional, pero, mi pregunta, es sobre, cómo, cómo está, es decir, algo que se ha publicado, tal vez, de manera informal, en un medio, perdón, Anía, se desactivó, el audio, ok, repito la pregunta, sí, por favor, sí, puede ser mi conexión, que está un poquillo inestable, mi pregunta, es, cómo se cita, por ejemplo, porque ahora, la gente, está hablando, en red social, ¿verdad? Antes, tradicionalmente, había una conferencia, de prensa, o había un comunicado, de prensa, entonces, se podía citar, alguna conversación, o alguna afirmación, que una persona hacía, desde un contexto, más tradicional, pero ahora, la gente, está hablando, en redes sociales, ¿verdad? Entonces, me pregunto, cómo, cómo se cita, sobre una conversación, que no necesariamente, es decir, podría ser pública, y si está en Facebook, por ejemplo, es bastante pública, y de, y de, de propiedad, básicamente, de Facebook, ¿verdad? En realidad, no es ni siquiera propia, ¿verdad? Igual que las fotografías, pero me preguntaba, cómo se está citando eso, cuando, cuando se cita algo, que alguien dijo, en redes sociales. Acá, quizá nos puede ayudar, Adrián, desde su experiencia. Sí, gracias, Nia, por la pregunta. En estos casos, se pueden aplicar, los mismos recursos, la cita en directa, o la indirecta. Por ejemplo, el ejemplo, de redes sociales. Hace un tiempo, y a mí me tocó, una ministra, hizo una publicación, en redes sociales, un perfil bajo su nombre. Lo que una persona publica, bajo su perfil, es propiedad, de esa persona. Es cierto, que el soporte de Facebook, pero la única persona, que se tendría que hacer responsable, de esas declaraciones, es la que la publicó, a nombre de quien está el perfil. Entonces, esta persona, esta ministra, hizo una publicación, un texto, señalando varios aspectos, y yo tenía que hacer una nota, sobre eso. Y entonces, lo que hacía, es que, bueno, mi nota iba, sobre cierto tema, entonces, cuando la ministra, hacía, un comentario, sobre ese tema, por ejemplo, tomaba el texto, así como venía escrito, lo ponía entre comillas, y entonces, ponía tal y tal cosa, entre comillas, dijo la ministra, tal y tal, por ejemplo. Que lo mismo, pude haber dicho diciendo, a través de sus redes sociales, a través, lo mismo pude haber hecho diciendo, perdón, a través de sus redes sociales, a través de su perfil de Facebook, la ministra X, dijo, esto y esto y esto. Porque, al final, aunque no sea, en una conferencia de prensa, aunque no sea, en una entrevista, si una persona, hace una publicación, a través de su perfil, en este caso texto, es totalmente válido, utilizar esa declaración, de la misma manera, en que se usaría, cualquier otro, otro tipo de declaración. Lo que uno pone en redes, la única persona, que va a responder por eso, es una misma. Sí, también hay otra, una cuestión de la autoría, ¿verdad? Del asunto también, entonces, mi pregunta además, además de gracias, contestaste, excelentemente eso, pero también estoy hablando, desde el punto de vista, de autoría. Autoría, ¿en qué sentido sería? En el sentido, de que no se pueda citar algo, que no se pueda, en la autoría de la persona, digo, por ejemplo. Ah, por ejemplo, si fuera un usuario anónimo. No, puede ser un usuario, que no sea anónimo, y digamos, como fuente, respetando la fuente, tal vez, eso aclaro. Bueno, en redes sociales, generalmente, los perfiles, son plataformas, que se interconectan públicamente, con muchas más personas, y cuando uno publica algo en Facebook, es porque quiere, darlo a conocer, a otras personas, entonces, implícitamente, está autorizando, bueno, a menos de que expresamente, haya bloqueado a una persona, o algo así, cualquier persona, que pueda acceder, a una información, que uno publicó en Facebook, por ejemplo, si yo llego, y publico algo en Facebook, una declaración, una imagen, lo que sea, y un periodista, llega a eso, significa, que la fórmula, que yo tengo configurado, mi perfil, permitió eso, y si yo lo publicé, es porque yo quiero, si yo lo publicé, es porque yo quiero, darlo a conocer, si estoy haciendo, una publicación, en mi perfil, es porque yo quiero, dar a conocer, el contenido de esa publicación, y si cualquier persona, puede llegar a eso, es porque yo lo tengo, en un formato público, entonces, si de manera pública, yo realizo, valga la redundancia, una publicación, a través de redes sociales, esa información, es perfectamente utilizable, para un medio de comunicación, por eso, a veces vemos en programas, que hacen, generalmente deportivos, pero bueno, también de otro tipo, ponen, a través de redes sociales, nos están poniendo, X persona, comentó esto, en esta publicación, o X persona, está diciendo esto, casos como esos, lo que uno publica, en redes, es con el objetivo, de darlo a conocer, y si uno tiene el objetivo, de darlo a conocer, y tiene el perfil público, es perfectamente, utilizable esa información, siempre hay que citar, eso sí, a la persona que lo hizo, no podemos poner, una declaración, sin fuente, pero sí, cada persona, sería responsable, de lo que publica, entendiendo, que si lo está publicando, es porque quiere, darlo a conocer, con eso, aclaramos un poco mejor, sí, al final sí, porque es un asunto, es decir, me habías enfocado, la respuesta, sobre, la responsabilidad, de quien publica, pero también, allá al final, ahí, ya me contestaste, sobre la responsabilidad, de quien reproduce, sí, con gusto, alguien más, tenía la mano levantada, parece que no, bueno, ah bueno, sí, parece que sí, adelante, buenos días, a todos y todas, yo sí, yo tengo una duda, con lo que es, las noticias, en redes sociales, sobre todo, depende, quien lea las noticias, ahora las redes sociales, se enfocan mucho, los adultos mayores, que se les regaló, un teléfono, celular para, y al padre, o así, y ellos no entienden, que la, hay una gran mayoría, de noticias, en redes sociales, que son falsas, y ellos la ven, las ven como, como ciertas, y las divulgan, y las transmiten, a nosotros nos pasó ahora, con una noticia, que mi esposo, estaba súper alarmado, mi esposo tiene 73 años, y estaba súper alarmado, porque, vio la muerte, y todo el reportaje, de Vicente Fernández, como murió por COVID, donde lo enterraron, sus fincas, sus propiedades, su música, y él ha sido un fiel seguidor, desde joven de Vicente, entonces, él estaba muy desesperado, ante la muerte, de este gran personaje, pero, era una noticia, totalmente falsa, quien hizo, todo el reportaje, es, lo hace falso, para un perfil de Facebook, entonces, tiene una gran cantidad, de seguidores, pero, con noticias falsas, una noticia, como diríamos, de una jerarquía, en música, tan fuerte, para mi esposo, fue un golpe, cuando ya le explicamos, que no, que era mentira, buscamos toda la información, pero, si hay, una gran cantidad, de gente, en redes sociales, que si está poniendo noticias, y noticias muy graves, y falsas, entonces, creo que, que también se presta, para eso, y uno no sabe, cómo, cómo quitar, o cómo, cómo explicarle, a una persona, que es falsa, verdad, porque cuando la están viviendo, la están viviendo, como si fuera real, entonces, ese es un pequeño comentario, sobre las noticias, en redes sociales. Sí, muchas gracias, por el comentario, efectivamente, hay un problema, de desinformación, en la actualidad, y que de manera, inmoral, algunas personas, utilizan, esas plataformas, de difusión de contenido, para difundir, hechos, que son falsos, porque cuando se hace, una noticia falsa, se hace con toda, la intención, de engañar, a la audiencia, que la está consumiendo, pero si, es una problemática, muy grande, un consejo importante, sería la verificación, siempre, en este caso, actuaron muy bien, fueron y lo buscaron, si era cierto, si era no, la verificación, es un, un punto importante, para, combatir, la desinformación. Ok, regresamos, como, consejos generales, y retomando también, de los aspectos, de los que, hemos abordado, hasta acá, tenemos, primero, elaborar, la noticia, a partir de, una redacción, sencilla, esto, lo que permite, es, que podamos transmitir, con mayor facilidad, y precisión, las ideas, de lo que queremos, decir, para lograr, esto también, es necesario, escribir, las oraciones, manteniendo, la estructura, de sujeto, quien realiza la acción, verbo, la acción, y predicado, que sería, lo restante, también, se, se recomienda, que la extensión, de los párrafos, de la noticia, se mantengan, en un margen, entre cuatro, y cinco líneas, que eso es, un aproximado, de 35, o 40 palabras, por párrafo, también, dentro de, las recomendaciones, está utilizar citas, como lo vimos, anteriormente, esto es fundamental, porque nos permite, dar mayor credibilidad, en el abordaje, de la noticia, y bueno, algunos, aspectos, propios, de estructura, en la redacción, es que, primero, los números, cortos, se, se escriben, con letras, que las siglas, de cuatro letras, o menos, se escriben, con mayúscula, mientras que, las de más, de cuatro letras, solo, solo la primera letra, con mayúscula, y finalmente, cuando, estamos, dando montos económicos, intentar, en la medida de lo posible, hacerlo, en la moneda local, del lugar, donde nos encontramos, entonces, en Colones, en el caso de Costa Rica, listo, mi parte, hasta acá, Adrián, bien, sí, entonces, bueno, repasando esto, en caso, de los números cortos, solamente, cuando los números, son cortos, si el número, es, un millón, trescientos, veintitrés, mil, cuatrocientos, veintinueve, lo mejor, va a ser, escribirlo, con números, si no, se va a volver, complicado, usar citas, es siempre, muy importante, las noticias, las fuentes, humanas, son nada más, amenas, y son nada más, y son fundamentales, en la construcción, de la noticia, y además, de dar los montos, en moneda local, tratar de dar todos los montos, en una noticia, en la misma moneda, por ejemplo, no combinar dólares, con colones, o con euros, o cualquier otro tipo, de monedas, sigue una actividad, pero entonces, vamos a ver, si alguien tiene alguna duda más, si no, damos un descanso, de cinco minutos, y seguimos con la actividad, alguien tiene alguna duda más, parece que no, ¿verdad? Muchas gracias, excelente la presentación, leamos, con mucho gusto, gracias a ustedes, voy a revisar el chat, porque no puedo verlo yo, aquí estoy en el chat, y no, no, no tenemos, preguntas, entonces, damos cinco minutos, y retomamos hacia la actividad, ¿verdad Adrián? Sí, demos cinco minutos, diez y veintisiete, es decir, diez y veintiocho, para que se estiren, o si se pueden tomarse un vaso de agua, y volvemos con la actividad. Gracias. 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 ¿Listos para, para retomar? ¿Verdad Adrián? Listos. Ya vamos a retomar. Bien, entonces, habíamos quedado aquí. Voy a presentar un momentito otra vez. Aquí. Y, antes de pasar a la actividad, nada más quería enseñarles esta frase, que no la, no la pusimos. La muerte del periodismo, se pregunta. Cuidado, es la muerte de la democracia. Entonces, para reflexionar, ¿verdad? La importancia que tiene el periodismo, ¿verdad? En la democracia. Y en, sí, en los países democráticos. Mercado y Espada, un periodista español. Vamos a pasar a una actividad, de sala de redacción, que va en la línea de la asignación que va a quedar para hoy. Entonces, vamos a ver esta asignación. Voy a dejar de compartir un momentito. Y cambio de pantalla. Aquí está. Entonces, hoy queda asignada, para el miércoles 21 de julio, esta tarea, que es redactar una noticia. Estos son los grupos de trabajo, que ya tienen conformados. Entonces, bien, van a durar aproximadamente dos horas, haciendo la, la parte de redacción de texto. Tienen que elaborar una noticia sobre la problemática que ustedes escogieron para su proyecto. Es importante recordar que la noticia tiene que llevar los siguientes aspectos. Las partes básicas. Título. Pueden incluir un pretítulo si quieren. El pretítulo es opcional. Título. El encabezado. Que el encabezado incluye la bajada. Y el primer párrafo. Bueno, antes que le decimos entrada. Entonces, título. Encabezado. Bajada y entrada. Si quieren agregar pretítulo o epígrafe también. Cuerpo de la noticia. Y el cierre. En la noticia tienen que desarrollarse las seis preguntas. Es importante. Que en estas dos partes, de título y encabezado. Vaya, se conteste la mayor cantidad de preguntas de estas posible. Si le da chance para dos, pues pues está bien. Y el resto en el cuerpo de la noticia. Pero en principio la noticia tiene que responder a estas preguntas. Si hay alguna pregunta que su problemática probablemente no pase, pero que su problemática no responde. Entonces, pueden conversarlo con los tutores para que les hagan la recomendación. Hay que seguir la estructura de la pirámide invertida. Y va a incluir un audio. Pero esto no se preocupen por ahora porque lo vamos a ver en el siguiente taller. El audio que va a complementar esta noticia. Y una fotografía. La fotografía puede ser de internet libre de derechos. Hay bancos de imágenes como pixabay.com. Donde pueden encontrar imágenes libres de derechos. Entonces, por ahora y por esta semana, piensen en los primeros tres puntos. Y en buscar una imagen en internet. O puede ser una fotografía propia también. Ya vamos con la consulta. Cuando la noticia está lista, la suben en la plataforma en medio. Aquí es equipo de facilitación. Ah, bueno, sí, el equipo de facilitación les va a realizar una retroalimentación. Sí. Vamos a revisarlo y vamos a comentarles los aspectos de la noticia. Para hacerse una cuenta en medio. Y saber cómo utilizarla. Está este tutorial. Es muy, muy fácil. Entonces, no creo que tengan ninguna duda. Pero si tienen una duda. Con cada tutora pueden resolverla. Y pueden escribir por WhatsApp también. Aquí dice que. En caso de que se les dificulte la plataforma. Pueden enviarla en un archivo Word del equipo de facilitación. En este caso serían las tutoras más bien. Y para que éstas la suban. A la plataforma y se pueda compartir. Y esta sería la tarea. La parte del audio. Recuerden, se explica la siguiente semana. Y ahorita. Lo que vamos a pasar es. Como a pequeñas salas de redacción. Entre las integrantes de cada grupo. Y van a ir conversando. Como sobre qué tema puede. Bueno, van a ir definiendo el tema de la noticia. Que tiene que ser relacionado con la problemática. Y van a ir discutiendo. Como qué aspectos importantes tienen al respecto. Vamos a hacerlo en unos 15 minutos. Tal vez. Porque es algo sencillo. Es algo básico. Y luego volvemos para hacer un cierre. Nia. Adelante. A ver si nos podían hacer el favor. Sasso. Porque eso sí que sería un enorme recurso. De mandarnos enlaces. De estos recursos libres de derechos. De las fotos. Y para. Porque eso es genial. Para las que ejercemos. El deporte peligroso. De inmediato. Nia. Te voy a compartir al chat. Por lo menos unas 3, 4 alternativas. Además de las que. Digo. Mencionó el compañero de Pixabay. Hay otras como Onsplash, Pexels, Big Jumbo. Ya las estoy grabando en el chat. Y te las comparto aquí a Whatsapp. Whatsapp también mándales al Whatsapp. Este sí. Genial. Por si acaso. La idea ahorita. Ya las voy a pasar. Creo que la única. Hay un problemita. De que Ania está solita. Pero entonces. Adrián o Emily. Va a pasar con usted. Para tal vez ayudarle un poquito. Porque sus compañeras no llegaron hoy. Las demás. Ya tenemos los grupos listos. La idea ahorita. Es nada más que. Adelanten. La asignación. No tienen que terminarla. En estos 15 minutos. La idea es como para que ustedes tengan. Este tiempito de la clase. Para al menos adelantar. Entonces. Las voy a pasar a los. Break up rooms en este momento. Bueno. Sus pequeñas salas de redacción. Para que se vayan poniendo de acuerdo. Voy a pasar a Adrián. Nada más por acá. Listo. Ya las envío. Ahí van aceptando. Que unirse a las salas. Por favor. Si quieres. Le vas parar la grabación. Mandy. Sí. Sí. Estamos para. Para. Hacer el proceso de cierre. Darle un poco de. Como el recap. A lo que hemos venido haciendo. Le damos la palabra. A Adrián y a Emilio otra vez. Gracias Amanda. Con doña Ania. Nada más que estaba conversando. Nada más que muchas gracias. Por esos comentarios que nos hace. Y que vamos a seguir así. Y que bueno. Hay cualquier cosa. Esas ideas. Con las tutoras. Si tienen alguna duda. Que las compartan las compañeras. Y con las tutoras también. Las discutan si es necesario. Entonces bien. Gracias Adrián. Con mucho gusto. Vamos. De Patricia Adrián. Por si acaso. Eso. Sí. Gracias Amanda. Vamos a escuchar a Patricia. Hola. Bueno. Primero. Así rápidamente. En los cinco minutos. Nos fui a cargar el celular. Así que. Vamos a avanzar. Porque hoy estoy sin luz. Primero. Felicitarlos. O sea. Una clase. Maravillosa. Y segundo. Gracias. Me queda. Me queda. Una duda. Con respecto a lo de la tarea. José nos está. Nos explicó súper bien. Lo tenemos claro. Hasta dónde vamos a llegar. Hasta la narrativa. Vamos a llegar. Hasta. A lo que era el epígrafe. El titular. Esas cositas ahí. Que nos. Nos explicaste. Y luego. Lo de las. El qué. El cómo. Todas estas preguntas. Haciendo una narrativa. Hasta ahí llegamos. Porque. Se habla de la pirámide. Pero la pirámide. La pirámide. Es una explicación. Es una guía. Para. Para la estructura. Según. Según entendemos. Entonces. Mi pregunta es. Hasta dónde debemos. De. De trabajar. De trabajar. Ya un encabezado. El encabezado. Incluye. El pretítulo. La bajada. Y el primer párrafo. Que el primer párrafo. Es la entrada. O la entradilla. El pretítulo. Pueden incluirlo. O no. Según escojan. O según necesiten. El cuerpo de la noticia. Es el desarrollo. De los siguientes párrafos. Y. El. El cierre. ¿Verdad? Ya. El párrafo. Ya de conclusión. A lo largo. De estas partes. Se debe responder. A estas seis preguntas. Es decir. Ya. Aquí. Entre el título. Y el encabezado. Ya van a haber respondido. Entre dos y tres. Y en el cuerpo. Pueden aprovechar. Para responder. Las demás preguntas. Ahora. Toda esta información. ¿Cómo se organiza? Se organiza según la estructura. De la pirámide invertida. Entonces. Luego. El audio. Que va a ser complementario. Eso vamos a ver. En el siguiente taller. Y la fotografía. La pueden conseguir. Ya sea. Una que tengan. Desde antes. Tomada por ustedes. O en los sitios. Libres de derechos. Que el compañero. José Pablo. Les mandó. Vamos a ver aquí. Otra vez. Un momentito esto. Entonces. Llevaba un título. ¿Verdad? Llevaste. Por ejemplo. Aquí. Vamos a presentar. Descubren. Ciudad. El más antiguo de Europa. Es el título. Lleva un. Encabezado. Es decir. El encabezado. Incluye. Desde aquí. Desde el epígrafe. Desde el pretítulo. Hasta. El. La entradilla. Es decir. Estas primeras cuatro partes. Eso. Lo tienen que llevar. De esa nota. Que van a hacer. Luego. El cuerpo de la noticia. También. Lo tiene que llevar. Entonces. Ustedes van a hacer una nota. Similar. Con todas estas partes. Que ven en este ejemplo. Y. Esa información. Va a responder a las preguntas. Que son estas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. ¿Verdad? En este ejemplo. Podemos ver. Que esas preguntas. Se responden. Descubre una ciudad. La ciudad más antigua. Eso es que. ¿Qué pasó? Descubrir una ciudad más antigua. ¿De dónde? De Europa. Por ejemplo. Ahí van respondiendo las preguntas. Eso es el ejercicio. Que ustedes van a hacer. Y. Toda la información. La van a colocar. En esta estructura. Que va. Lo más importante. Lo menos importante. Es decir. Los datos más importantes. La información más importante. Que tengan. Va a ir arriba. Entre el título. El encabezado. Es decir. La entrada. El. El. Perdón. Que me están llamando. Mi jefe. Particularmente. Del periódico. Precisamente. Perdón. Sí. El título. La. La entrada. Que es el primer parágrafo. La bajada. Ahí va a ir lo más importante. A partir de eso. La información. Va a ser. De más importante. Menos importante. Entonces. Ya al final. Va a ser un cierre. Por ejemplo. De un dato. Muy esporádico. Un dato. Que no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque lo importante. Es que cuando una persona. Lea esa noticia. Se informe lo mejor posible. A pesar de que eso lo haya leído. La parte de arriba. El contexto. Que son los detalles adicionales. Está muy bien. Y hace que la persona. Se informe. De manera más completa. Pero lo importante. Es que quede informada. Desde. La. La. Las primeras partes. Que son el título. El encabezado. Es decir. Otra vez. Repito. Me sigue llamando. Disculpen. Voy a poner aquí un silencio. Listo. Título. Bajada. Pretítulo. Y entrada. En esas cuatro partes. Es donde tiene que estar lo más importante. Y luego. En el desarrollo. Va a ir a lo menos importante. Que menos importante. No significa. Que no sea importante. Menos importante. Significa. Que tiene menor relevancia. En el contexto de la noticia. Que están. Eh. Construyendo. Y tratar de usar estos consejos. Con eso. Te respondí. Doña Patricia. Excelente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda. Sobre la asignación? Adelante. Eh. Yo lo que. Estaba viendo. Es que digamos. Tenemos una clase. Antes de la del. Antes de la del audio. Porque el audio. Es para el veintiuno. Entonces. Es que. Tenemos el otro miércoles. Una clase. Y después viene la del audio. En la otra clase. Eh. Se va. A poder revisar un poquito. La. El contexto de la noticia. Cómo la redactamos. Y eso. En la otra clase. En la de audio. Eh. Precisamente. Es la. Es la clase que sigue. Eh. La noticia que ustedes van redactando. Y que es para el veintiuno de julio. Me parece que es dentro de dos semanas. Eh. Ustedes pueden. Eh. Pedirle a la persona tutora. Que la revise. Que les ayude. Que les dé un seguimiento. Eh. Cualquier cosa. A través de la persona tutora. Eh. Nos pueden contactar a nosotros. Si tienen alguna duda particular. Y les podemos ir dando un seguimiento. Claro que sí. Eh. Pero. Eh. Si. Si. La siguiente clase es la de audio. Donde vamos a ver el resto de la asignación. ¿Verdad? La. La parte que no quedó ahí. Y. Pero todo. Todo eso va a estar clarísimo. Estas dos semanas. Espero que ustedes tengan un plazo amplio. Para ir trabajando. Esa. Esa nota. Y siempre. Sí. Dice que tiempo estimulado para redactar esas noticias son dos horas. Entonces. Es para podernos nosotros poner de acuerdo. Cómo nos dividimos. Para hacerlo en dos. Tal vez dos reuniones. Que sería lo ideal. Sí. Pero eso ya lo ponemos en el grupo de nosotros. Sí. Eso es lo que les iba a decir. Cualquier duda. Que se les vengan cuando están haciendo el trabajo. Le dicen a su persona tutora. Y ella. Bueno. Todas son chicas. Entonces. A las tutoras. Este. Que. Les ayude. Y para eso están ellas. La próxima semana vamos a ver la parte de audio. Entonces. Por esa parte no se preocupen. Van a tener tiempo. Este. Entonces. Todo va a salir súper bien. Y esas notas van a quedar bien chivas. Y recuerden que también. Tenemos acá un equipo de evaluación para el taller. Entonces. Cada asignación. Digamos. La asignación que van a entregar. Después de la nota. Va a tener como una calificación. Digamos. Pero principalmente. Más que una calificación. Una retroalimentación. De. Que se hizo. Que se puede mejorar. Y que está bien. Digamos. Entonces. Para que estén en cuenta. Que. Ok. Sí. Lo que se les va a escribir. No es como que se va a olvidar. Sino que sí se les va a dar. Como una retroalimentación. Para que se tranquilas. También por ese lado. Que. Si hay cosas que mejorar. Se las vamos a estar comunicando. Gracias. Si alguna tiene otra duda o algo. Sí. Si alguien tiene alguna duda más. O si no. Podemos ir haciendo el cierre. Nos avisan. Profes. A mí me parece que lo de la. He tenido una duda. ¿Verdad? Como algo de internet. Que uno lo va llenando. Que pone ahí. Asistió a la clase tal. Que es muy rápido de llenar. Yo creo que. Que si sería interesante. Como implementar eso. Que sale ahí en Google. Yo no sé cómo se hace. Pero. Que es muy fácil. Es decir. Es poner el nombre. El día. Y. Y se envía. Y les va quedando. A ustedes un registro. Ya de quienes asistieron. A cada clase. Ahorita. Lo que estamos haciendo. Es que. Bueno. No sé si ven ahí. El nombre de Melanie. Melanie. También es del TCU. Ella no es. Una participante del curso. Ella es la que lleva. Bien ese control. Ah. Es una persona que va llevando. Quién asistió. Y ponen los participantes. Entonces. Eso. Lo llevamos. Tranquila. Que aquí. Estamos viendo. Quién es. No. Era en cuestión de que. Es decir. A veces a uno le dicen. Tiene que firmar. Y uno dice. Ok. Pero aquí no estamos firmando. Ok. Entonces acá. Lo llevamos para que ustedes. No tengan que hacer eso. Más allá. No se preocupen. Más bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra dudita. Sobre el tema. La asignación. Si no. Igual ahí está el grupo de WhatsApp. Están las tutoras para responderles. Pero. Si no sé si ahorita queda algo. Que necesiten aclarar. Bueno. Entonces. Muchas gracias. Por venir hoy. Esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias a Emily y a Adrián. Por dar la clase. Esperamos que. Haya sido mucho provecho para ustedes. Y bueno. Nos vemos en una semana. Y hasta luego. Ahí estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias.